Vamos a ver a Pablo Gerardo Matamoros, que ya tenemos en la línea telefónica a una persona. Mire, es difícil estar en esta temporada. Muy buenas, ¿me escucha? ¿Aló, buenas? Tengo alguien en la línea, me dicen. ¿Aló, buenas? Sí, buenas. Buenas, un poquito más fuerte, por favor, acérquese el teléfono. ¿Con quién hablo? Con Rosario Cepeda. ¿Cómo? Con Rosario Cepeda. Rosario Cepeda. ¿Qué es lo que quiere decir usted, doña Rosario? Yo tengo en pantalla, las personas que estén en pantalla, ¿qué es de usted? ¡Ay, Dios mío! ¿Señora? ¡Ay, Dios mío, me asustó! ¡Ay, mi hijo! ¿Él es su hijo? La mamá de mí, Hermano José Cepeda. ¿Cómo se llama su hijo? Hermano José Cepeda. No le escucho con claridad el nombre de su hijo, madre. Sí, es mi hijo. Su hijo, su hijo, esa es la foto de su hijo. Sí, esa es. Su hijo es... Germán José... Sí, me mandaron la foto ahí para poner la denuncia que está desaparecido desde ayer a las nueve de la noche. Está desaparecido, no secuestrado. Vale que le da pena aclarar. Germán José Cepeda. Germán José Espinosa Cepeda. ¿Cuántos años tiene su hijo? Tiene veinticinco años. ¿A qué se dedica su hijo? Mi hijo trabaja con el tío. ¿En qué? Con los cinco años, no le... ¿En qué trabaja su hijo? Eh, albañilería. ¿En albañilería? Y usted me dice que a su hijo lo fueron a sacar anoche a su casa. A la casa de la mamá de los niños. ¿A la casa de la mamá de los niños lo fueron a sacar quiénes? Dicen que son mareros porque son capuchados. ¿Gente encapuchada lo llegó a sacar a su casa? Sí, una encapuchada. Yo no sé, no sé si... No sé, mira, yo estoy confundida, yo estoy destrozada. ¿Dónde vivía con su... ¿Dónde vive con su mujer su hijo? No sé. ¿Usted no sabe dónde vivía su hijo? No sé quiénes son, pero... Encapuchados entraron, no sé. No, yo le pregunto, señora, ¿dónde vive su hijo con su esposa? ¿En qué colonia vive? ¿Señora? Él no vivía con ella, ya la había dejado. Ajá, pero usted está segura que estaba donde ella. Sí, sí, estaba donde ella porque fui a... Sí, estaba donde ella. ¿Quién le dijo a usted que estaba donde ella? ¿Ella? Ella, ella misma. ¿Ella misma le comentó que lo fueron a sacar a su casa? Nosotros averiguamos. Ajá, ajá. ¿Y hasta hoy ya puso la denuncia? Ya, ya puso la denuncia en la DPI, ya lo hemos andado buscando. ¿A qué hora se lo llevaron de la casa? A las nueve de la noche, lo fueron a sacar. ¿A las nueve de la noche, o sea, no ha ajustado las 24 horas todavía? No, no, pues... Tremendo lo que está viviendo esta señora. Sí, soy desesperada, soy desesperada. Le entiendo, le entiendo, señora. Y lo más que podemos hacer es orar para que su hijo, para que quienes lo tengan, para que quienes lo fueron a sacar, le perdonen la vida. Ay, sí. ¿Verdad? Usted debería de hacerles un llamado angustioso a estas personas porque realmente usted dice que su hijo es ayudante de albañil, trabaja con un tío. Señora. Dígame. ¿Su hijo trabaja con un tío, dice? Mire, mire, rectaron a dos y uno se liberó por la gracia de Dios. Uno se liberó, pero ¿qué cuenta el que lo liberaron? Dice que los banduganos nos llevaron en una camioneta blanca y que los golpearon toditos haciéndole investigaciones, dicen, haciéndole muchas preguntas y ellos no saben que iban a contestar, si ellos no andan en cosas malas y no sé qué querían ellos de ellos. ¿Y él por qué dice que lo liberaron? ¿Por qué dice que lo soltaron a él? Sí, porque, ay, es que, es que son, ellos dos se llevaban juntos y nos dimos cuenta porque el muchacho nos llamó. ¿Él los llamó para decirle que se habían llevado a su hijo? Sí. ¿Y que a él lo soltaron? Y que dice que él escuchó disparos y él pudo, él pudo, dice, correr, correr, dice, correr, que robó, no sé. Pero mi hijo no pudo, no pudo correr. Qué angustioso esto. Qué angustioso. Desde la una de la mañana, hemos andado buscando con la policía, no tengo respuestas, soy desesperada, y él dejó los tres bebés, tiene una recién nacida. Yo le voy a decir, ¿su hijo nunca ha estado preso? No, no. ¿Su hijo, este, su hijo es de los hombres de su casa al trabajo? Perdón. ¿Que si su hijo es de su casa al trabajo o del trabajo a su casa? Claro, sí. ¿Él nunca ha pertenecido a ninguna mara o alguna pandilla? Jamás, 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 jamás. Él está dedicado, entonces, a su trabajo en construcción. Él trabajó, mire, él estaba trabajando de jalar niños de la escuela todo el año, y ahorita que quedó sin trabajo, porque ya las clases, pues, terminaron con el tío, sabiendo trabajar, que él es un maestro de construcción. Y con el primo, pues, él no pasaba de mal, que se ganaba su dinero. ¿Y dónde vive la mujer con la que ella estaba dejado y andaba, dónde ella? En la cruz. ¿En la cruz? En la cruz, ¿cómo es posible que...? ¿Dónde queda la cruz? Aquí, por el reparto. ¿Por el reparto? Sí. Estoy desesperada. La entiendo, señora. La entiendo, y el único... La entiendo, señora, con la situación difícil que estamos viviendo en el país. Esto es triste, realmente, lo que está viviendo esta señora, que yo quisiera... Realmente, realmente, es difícil para una persona en la situación que está esta honorable señora, decirle cálmese, yo le digo desahóguese, llore, pero pídale a Dios que quienes se llevaron a su hijo, le perdonen su vida. Que quienes le llevaron a su hijo, le perdonen su vida. Que lo suelten, que lo suelten, en el nombre del rey de reyes, que lo suelten. Que no lo devuelvan con vida, que él no debe nada. Que lo suelten. Es un hombre luchador. Ay, es un hombre luchador, que todo lo que se gane con su sudor. Sí. ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Cuántos hijos tiene usted? Ay, tengo tres hijos. Él es el mayor, mi mano derecha. Ay, él es mi mano y mi cien, su mano. Ay, que no me le pasé nada, porque me... Ay, quedó tu boca, licenciada. Si alguien de los que se llevó este muchacho, de nombre Germán José Espinoza, por favor escuchen la angustia de esta señora, su madre. Es el amor de la madre. Y si todavía lo tienen bajo su poder, suéltelo en el nombre del rey de reyes. Libérenlo en el nombre del rey de reyes. No se arruinen también su vida. Pidan perdón, arrepiéntanse de lo que podrían hacerle a Germán José Espinoza. Donde lo tengan, suéltelo. Al otro muchacho, dice usted, no fue que lo soltaron. Se escapó. Si no, ¿qué fue que se escapó? Sí, se escapó. ¿Y le hicieron disparos? Sí, él escuchó disparos, dice. Él nunca les había contado de si estaba amenazado, si... No. Yo sé que para usted es difícil. Él no tiene enemigos. Él es bien querido aquí en el barrio. Todo el mundo me lo conoce. Aquí donde vivían, en la cruz, él era bien querido. Sí. Qué tremendo, a Dariela, a Rina, a Pablo. Un 30, despedida de año. Por eso yo le digo, mire, qué tristeza. Le fueron a... No sé, a raptar sería, porque no es secuestrar. A raptar a su hijo anoche. Ahora, ¿qué andaba haciendo él donde la mujer si ya lo había dejado? ¿Tiene hijos con ella? Sí, tiene tres. Ah, bueno. ¿Y los tres hijos? Pero estaban, no sé, no sé, la muchacha, creo que nuevamente estaban conquistando. No sé, no sé. Pero ya la ex mujer o ex esposa de él, ya le confirmó que en efecto delante de ella se lo llevaron. Es que fue diante de ella que se lo llevaron, diante de ella, porque ahí está la moto, ahí está todo lo de él. Y a saber, bueno, ya cualquier hipótesis que yo diga, mejor ni menciono, mejor ni menciono, porque también uno se mete a problemas, pero sí la entiendo, señora. Sé que hay cosas que quizás usted no puede decir al aire, pero yo quisiera que usted le hiciera un llamado a quienes se lo llevaron. ¿Qué les quiere decir esta tarde? Señora. Lo único que yo quiero saber es dónde está mi muchachito, mi príncipe, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Pongan la mano en la conciencia, por favor. 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 Pongan la conciencia, por favor. Pongan la conciencia, por favor. Terrible. Piden, piden por el cuidado de sus familiares que están internos en algunos centros penales, que también tienen derechos humanos. Son seres humanos, pero aquí es donde yo digo, y el dolor de esta gente. Está fuera de los familiares. El dolor, el que está recluido, pues todavía está viviendo. Pero estas personas que matan, que asesinan, que provocan estos daños, mire qué angustia de esta madre. Yo no sé si a usted le importa, yo no sé si a usted le duele, pero son llantos desgarradores. Pacta, es la mamá. Y esto lo vivimos casi a diario, casi a diario. Sucede esto, que al parecer, Ariel, Arrina, Pablo, son situaciones que le ponen marca a una persona y dicen, bueno. Bueno, hay varias hipótesis, porque no acepta hacer trabajo dentro de la madre y la pandilla, porque se salió de la madre y la pandilla, porque quizás se enamoró de una persona prohibida para él, o se enamoró de una mujer casada. Andaba en un lugar donde no había. Andaba en un lugar incorrecto, indebido, lo vieron ya como foráneo. Bueno, quizás en ese momento se iba a hacer alguna acción en esa zona y él estaba ahí. Estoy hablando de hipótesis, hipótesis. Pero estos son los territorios que yo le digo, Ariella, que no hay 24-7. Estos son los territorios que yo le digo donde no hay control de la autoridad. Ahí no llega la autoridad, porque está dirigida por otros sectores. Gobernada por otros sectores. Por otros sectores que no son oficiales, pero que sí gobiernan territorios. Y el que no, o a veces quizás creen que es informante, ¿verdad? Creen que... O a veces ve algo que no debe haber visto. O ve algo que no debe haber visto. Se entera de algo que no debió. Así es. O tantas cosas, no estamos diciendo. Pero mire, esta es la angustia que se vive por cada ser humano. Y yo lamento lo de doña Rosario Cepeda, estoy con usted. Pero no quiero impactarla más, porque ojalá que este caso no sea el de la mayoría. Porque en esto... Que no termine como el de la mayoría. Que no termine como el de la mayoría. Este realmente hasta para uno es difícil hablar. Porque uno tiene hijos. Es familiares. Y cuando uno ya ha vivido experiencias, así uno sabe lo que se siente realmente. Es difícil, difícil. Y usted se declara hasta impotente. Llega un momento en que nada le puede... El único que puede ayudarle es Dios. Porque Dios sí puede hacer un milagro. Por eso yo le digo, doña Rosario Cepeda. En esta tarde, usted ahí en la intimidad pídale al Todopoderoso. Que sea él y su voluntad, obvio. Que sea él y su voluntad. Pero ese milagro. Él puede permitir que estas personas que lo tienen, le den una oportunidad de vida. Que no lo... Que no lo... Que no lo maten, pues. ¿Verdad? Que sea un error. Que se equivocaron. Que se equivocaron. ¿Verdad? Queremos ver que este joven sea liberado. Quienes que lo hayan llevado, que fue un error y que lo suelten. Fueron a dos que se llevaron. Ahora, el otro joven estaba también ahí en la casa. Sí. ¿Y él por qué estaba en la casa? Ay, porque estaba aquí. Y es que estaban departiendo dentro de la casa. Por no andar en la calle, desde el otro lado. Ah, estaban departiendo en la casa. Entonces fue ayer a las nueve de la noche. Sí, a las tempranas. Pero no quería que ellos... La esposa ya confesó que los llegaron a sacar. ¿No fue que ellos se fueron a pasear? No. Sí, porque la policía actúa hasta después de las 24 horas, Ariela. Es terrible. Sí. Ay, Dios mío. Tienes que invertir. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno. Solo Dios le puede dar la fortaleza. Yo le puedo decir... Yo le puedo decir tranquilice, calme. Y decirle cuánto lo amo, mi bebé. Ay, no. Ay, Dios mío. Mi muchachito. Ay. Ay, él nunca se me había pasado. Él me había desaparecido. Ay, él me había estado bien pegado a mí. Ay. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nada. En este país es bien difícil. Ella dice, yo lo aconsejé, yo lo aconsejé. ¿De qué? A veces los hijos no escuchamos consejos, don Eduardo. Bueno, pero lo que pasamos diciendo acá, que hay que saber quién es el amigo de uno, quién es la amiga de uno. Porque hasta la familia a veces traiciona. Ahí está la canción de Lupío, el malo. ¿Verdad? Que cierra que a veces hasta la misma familia lo traiciona. Es cierto. Que no hay amigos de adeveras. Que no hay amigos a veces de adeveras. Cuánto joven desaparecido. Sí. Es tremendo. Tremendo. ¿De qué lo aconsejaba usted, doña Rosario Cepeda, a su hijo? Él iba a ver los niños. Él iba a ver los niños y él me decía, mami, voy a ir a ver a mis niños. Porque las piernas estaban en el zorro. Me le dieron de alta. Ahí es una zona peligrosa. Arriba del barrio del reparto. Arriba del reparto es una zona peligrosa. No, aquí es tranquilo. ¿Él vive ahí entonces? Aquí es tranquilo. Señora, ¿viven en la misma colonia que la madre de los niños de él? Sí. Él estaba conmigo. Sí. Bueno, desgarrador, desgarrador. Él vivía conmigo porque se había dejado con la muchacha. Sí, pero ya estaba volviendo, dice, a la casa de ella. Él iba de vez en cuando a verla. Y llegó para compartir con su amigo ahí en la casa de su exesposa, con quien estaba reconciliando. Sí. Creo, no sé, no sé. No sé por qué me dijo que no quería estar ya con ella. Bueno, qué tremendo. Yo le digo a usted, señora, es fácil lo que yo le pueda decir porque no estoy en el momento ahí. Pero sí soy solidario con usted. Pero gente que está ahí cerca puede orar con usted. Una oración suya puede ser escuchada por Dios. ¿Usted cree en Dios? Señora, ¿usted cree en Dios? Claro, yo voy a la iglesia, yo confío en Dios. Que me le dé. Ay, ¿dónde está alguien que me lo proteja? Yo me le dé una oportunidad de vida. Señora, pero dice usted que el primo se escapó. ¿Y ya fue la policía al lugar desde donde el primo se escapó? Sí, hemos andado, hemos andado buscándolos. Yo anduve por todas las faldas de ahí del picacho. Y la policía... Yo sola, no solo con mi familia, buscándolos, sin respaldo de nadie. ¿Y la policía habló ya con el muchacho que logró sobrevivir? ¿La policía ya habló con el muchacho que se escapó? Sí. ¿Ya habló él? Sí. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias, doña Rosario Cepeda. La gente opina y dice, Rina, yo conozco a ese muchacho y a la mamá. Y es verdad, ese muchacho no camina en nada malo, él solo pasa trabajando. Sí, él se dedica a trabajar, él es mi luto, él sabe, al bañilería, él arregla el carro, él sabe, él hace cualquier cosa que lo buscaban, él trabajaba. Sí. Sí. Bueno. Estaremos pendientes... Él jalaba niños de una escuela. Sí, sí, dijo que trabajó como cerraron el año lectivo. Sí, jalaba niños de una escuela. Verdad, por el colegio, porque son subcontratos que hacen los colegios. Al terminar las clases, termina la relación y vuelven a comenzar hasta el siguiente año. Entonces queda noviembre y diciembre y enero prácticamente libre y él tuvo que buscar otro trabajo. Bueno, vamos a estar pendientes, aquí tenemos su teléfono, cualquier noticia que nosotros tengamos no lo dude que a usted le avisaremos primero, ojalá. Nuestra petición al Padre, al Altísimo, es que los que lo tengan no le hagan daño y no le quiten su vida. Me escuchó, doña Rosario, quisiera seguir con usted al aire, quisiera abrazarla, quisiera darle, bueno, palabras de aliento se las estamos dando, pero yo le digo, confiemos en el Altísimo, ojalá lo hayan dejado en algún lugar, pero vivo, y que él se comunique pronto con usted, que Dios escuche su ruego, sus peticiones, Usted comprometase con él, haga pacto, que él no miente y no falla. ¿Me escuchó? Es bien difícil. Ay, gracias, licenciado. Bien difícil, va. Y ahí se está confortando, fíjese. Dolor de una madre. Sí, 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 la... Ella anda sola. No tiene quien, que le anda ayudando a buscar. Entonces, el estar al aire le beneficia. Ay, Olga, te voy a hacer... Te voy a hacer lo que es mi hijo. Primero en el CEMI. Y la... Y la... Obvio, usted dice que la exesposa le dijo que eran encapuchados, no conoció a nadie, ¿verdad? Dicen que eran encapuchados los que entran a nadie. Ya conocían la casa de la muchacha. Es terrible. Bueno. Mucha gente ha escrito diciendo que él es un buen muchacho. Que es trabajador. Le damos mensajes, por favor. Permítame, señora, quiero leer algunos mensajes de lo que la... Quedémonos así como estamos. Quedémonos como estamos. Algunos mensajes de texto de lo que la gente está diciendo en las redes sociales. La gente está opinando que el joven es un muchacho... Trabajador. Y aquí a veces no mandan mensajes cuando alguien de las colonias... Aquí mandan mensajes de lo bueno y de lo malo, don Eduardo. Hay una persona que dice que le pasó lo mismo con su hija. Me retuvieron a mi hija seis días. Yo casi me muero. Pero Dios es bueno y me la devolvió con vida. Dios es grande y lleno de misericordia. Hagamos un clamor todos para que regrese ese joven con bien. En el nombre de Jesús. Él es bien humilde. Pongamos en pantalla los mensajes. En el colegio, Espíritu Mercantil. Nos graduamos en San Juan. Primero Dios esté bien. Bueno, pongamos los mensajes en el Facebook de HCH. Sí, ya estamos ahí en pantalla. Nos dicen Juliet Sánchez. Qué triste ver una madre así. Se me conmueve el corazón al escuchar a esta madre. Es muy triste, Dios. Dale fuerzas, dale señales a esta pobre madre. Dios mío. Dios, ten misericordia de esta madre. Que aparezca su hijo sano y salvo. Nos dicen por acá. Esto ha conmovido. También nos dice Alex Pineda. Qué lamentable la inseguridad en Honduras. A cada minuto una madre se desgarra en llanto. También nos comentan por acá. Tampoco me parece correcto. Cuánto dolor de una madre. Triste realidad de mi país. Dios tenga misericordia. También está conectado con nosotros. Nos dice ya no se puede vivir en Honduras. Primero Dios lo tenga con vida al muchacho. Dios es muy grande. Tenga fe, señora, que su hijo va a aparecer con vida en el nombre de Jehová. Todo es posible para Dios. Solo los que pasamos en carne viva sabemos lo que realmente se siente. Los familiares de la señora tienen que llevar a la señora al doctor. Ella necesita que le den un tranquilizante inmediatamente porque ella puede colapsar. Cuál amarillismo es mejor, dice, ayudarle. Fuera Juan Orlando Hernández. La sangre de Cristo lo cubra donde esté este joven en el nombre de Jesús. Qué lamentable ver esto. Qué lamentable. Hay que orar por este muchacho todos. Dios mío, ponga su mano preciosa en la vida de ese muchacho. Dios mío, nos dicen por acá también. Señor Padre, mira el dolor de esta madre. Guarda la vida de este joven. A todos nos duele, don Eduardo Maldonado. Claro que me duele el corazón que Dios haga la obra. Tal vez la escuchan y se conmueven de ella. Dios, cuánto impotencia. Qué triste Dios. Ayuda a esa madre. Qué triste darle fuerzas a esta madre. Yo lloro por la madre que realmente sufre. Es triste y da pesar, pero solo Dios. Dios, haz tu obra. Dios, dale fuerza a esta madre. Es duro Dios. Piedad y misericordia, Señor. Ayuda a esa señora. Qué difícil me da tanta pena, nostalgia, escuchar a la señora. Llorar por su hijo. Dios, ayúdalo. Bendiciones a todos los de HCH. Si se escucharon disparos, es imposible que él esté vivo. En el nombre de Jesús, que él esté con vida. Dios, fuerzas. Dele fuerzas a esta madre. Qué barbaridad. Qué lamentable lo que se vive en nuestro país. Ay, Dios mío, me parte el corazón esta señora. Señora, oremosle a Dios y pídale, por favor, que guarde a su hijo. Muy triste, Padre Santo. Señor, todavía la señora dice que lo estaban investigando. Bueno, Dios, que tenga la misericordia. Bueno, estos son los mensajes que nos dejan nuestros televidentes. Hay miles de mensajes en, bueno, en todas las redes sociales de HCH. Pero Dios tiene la última palabra. Esperamos que él aparezca en algún lugar, que lo hayan dejado y que aparezca vivo. Dios, y yo quiero decirle a doña Rosario Cepeda, que igual como usted está atenta, obvio, a su hijo, que aparezca. Nosotros aquí vamos a estar atentos también a que él aparezca. Y nuestro ruego, nuestras peticiones para el rey, es que aparezca con vida. No importa donde lo hayan dejado, pero que esté con vida. Ella, por algo, por algo llamó a HCH. Ella llamó al canal que quería salir al aire para recurrir a esta instancia, porque es la última que ella tiene. Es la última instancia que ella tiene. Y ojalá, don Eduardo. En otros medios no la van a escuchar. Ojalá que las personas que... En otros medios no le van a dar la atención. Ella ya tiene más de media hora, más de 40 minutos de estar al aire, pero yo sé que eso la conforta. Yo sé que si alguien de los que participó en este tema, en este asunto contra este joven, si escuchó el clamor de una madre, pues va a retroceder. Porque el poder de Dios es más grande. El poder de Dios es más grande. Dios cambiará los pensamientos de esas personas que han raptado a este joven. Sí, ojalá. Esa es nuestra petición. Nosotros no podemos desearle, y nunca lo desearíamos un mal a nadie. Nunca se le puede desear un mal a nadie. Si usted se alegra de lo que le pase a otro, pues preocúpese, preocúpese. Pero nosotros aquí no nos agrada, no nos agrada este tipo de situaciones. No podemos hacer hipótesis porque no sabemos, no somos jueces tampoco para andar juzgando ni señalando a nadie. Lo que sí es cierto es que en Honduras muchas personas mueren sin estar vinculadas a nada, porque están, como dice Ariela, en el lugar equivocado. Otras personas mueren por el tema de la inseguridad que también existe en el país. Por estar con la persona equivocada. Y otros porque quizás andan con quien creen que es su amigo, pero quizás su amigo anda en otros trámites, en otras cosas. Y usted cree que no, o repito, o repito, o a veces usted por ayudar a su comunidad, porque su comunidad esté bien, comenta algo y por ese comentario. Por no estar a favor de quienes quizás siguen controlando barrios y colonias en el país, lo que hacen es eliminar a este tipo de personas. Que ojalá no sea el caso de este joven. De Germán José Espinosa. De Germán José Espinosa. Si usted tiene información de él, por favor llame a su madre. A su madre. ¿Usted tiene el teléfono, señora, bueno, en privado se lo va a pedir Pablo Gerardo, el teléfono, o si no, me imagino que Pablo ya le dio su teléfono a usted también para que se comunique con él. Porque sería la mejor noticia de este año si su hijo aparece con vida. Es nuestro anhelo aquí en HCH. ¿Me escuchó doña Rosario Cepeda? ¿Qué hacemos, Ariela? ¿Pablo? Esto no hay nada que se pueda hacer. Sí, sí. ¿Hay que pedirle a Dios? Ahí solo que los que lo tengan, llame. O que si alguien le hizo daño al joven, llame y diga dónde está. ¿Verdad? Porque también... Vamos a ver qué noticias a través de los mensajes. Sí. Y nos den alguna pista o algo. ¿Alguna pista verdadera? Es que nos está escribiendo nuestro compañero Edgar Colindre, don Eduardo de HCH Radio. Nos dice que Jesús puede ir por él y sacarlo vivo de donde esté. Sí. Que vamos a estar unidos en oración y que Dios da revelación. Que la ciudadanía se une en oración en este momento para poder ayudar a la madre de Germán José Espinosa Cepeda, doña Rosario Cepeda. Está reportando un incendio. Usted mire todas las noticias que vamos a rotular ahí. Mire lo que dice el Papa Francisco. El Papa Francisco que siempre escribe mensajes, señora. Quiero que usted lo escuche. Esta vida se va a ir rápido. No pelee con la gente. No critique tanto su cuerpo. No se queje tanto. No pierda el sueño por las cuentas. Busque la pareja que lo haga feliz. Si se equivoca, déjela y siga buscando su felicidad. Nunca deje ser buen padre. No se preocupe tanto en comprar lujos y comodidades para su casa. Ni se mate dejando la herencia a su familia. Los bienes y patrimonios deben ser ganados por cada uno. No se dedique a acumular plata. Disfrute. Disfrute. Viaje. Goce de sus paseos. Conozca nuevos lugares. Dese los gustos que merece y permita tener a los perros más cerca. No se ponga a guardar las copas. Utilice la nueva vajilla. No economice su perfume favorito. Úselo para pasear contigo mismo. Gaste sus tenis favoritos. Repita sus ropas. Repita sus ropas. Ya me equivoqué aquí. Dice. Úselo para pasear contigo mismo. Gaste sus tenis favoritos. Repita sus ropas. Favoritas. ¿Y qué? Si no está mal, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no orar en vez de esperar a orar antes de dormir? ¿Por qué no llama ahora? ¿Por qué no perdonar ahora? Se espera mucho para la Navidad, el viernes, un año más, cuando se tenga dinero, cuando el amor llegue, cuando no sea perfecto. Mire, no existe el todo perfecto. Esto es parte de lo que ha escrito el Papa, que siempre manda interesantes mensajes. Y que deben de... Los humanos debemos de aplicarlo a nuestra vida. Esto es para los que tienen, ¿verdad? Que usted le dice que viaja a alguien, aunque sea interior, a lo interior puede hacerlo. Porque hay quienes no viajan ni en su propio país. Bueno, doña Rosario, quedamos pendientes de usted. Doña Rosario. Teléfono al aire. Doña Rosario. Quedamos pendientes de usted, doña Rosario. Que me llamen, por favor. El número de teléfono. Ya se lo dio a Pablo ahí, ¿verdad? No. Bueno, espero que se lo dé a Pablo ahí de manera privada. Pablo nos lo va a pasar a nosotros para estar atentos. Y la palabra que le damos hoy es que queremos que su hijo aparezca vivo. No importa en la condición que esté, pero vivo. Pero vivo. Esa es la esperanza de la madre. Bueno.